Música 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 Alemania, colega, un sueño sonido, un ser chido en la vida, el odio y el desprecio Rata, me dos patas, te estoy amando a ti Por mi un bicho no se lo, no siento el más barbito, mi barato contigo se queda muy chiquito A ti te amo y no te amo, mierda del infierno, como te odio y me desprecio Maldita sanguínea Maldita volcaya Enfrenta con un peca Eres que me mata Maldita volcayana Culebra con un sañazo Enseche de la vida De odies de desmeneación Me dándole a tus patas Estoy andando a ti Porque en dicha hora es ver Cusiendo el dolor horrorito Comparando contigo Se quedamos de chiquito